Dime cómo hago para olvidarte, cómo le hago para no extrañarte Dime qué hacer para no pensarte, si primero tú me hiciste amarte Dime cómo hago para olvidarte, cómo le hago para no extrañarte Dime qué hacer para no pensarte, si primero tú me hiciste amarte Dime cómo borro los recuerdos de esos días, cómo olvido todas esas cosas que a mí me decías A tu lado eran calientes todas estas noches frías, cómo rompo esas cartas que con amor tú me escribías Dime cómo olvido todos esos besos dados, quiero olvidarlos y dejarlos sepultados Dime cómo hiciste para dejar en el pasado todos esos momentos cuando tú estuviste a mi lado Dime cómo te olvido si hasta en mis peores días estuviste conmigo, tú fuiste mi alegría Siempre antes de irme me decías que me querías y senté con cada beso que mi corazón latía Dime cómo olvido cuando contigo dormía y al día siguiente a tu lado amanecía Tantas noches en las que yo a ti te tenía, dime cómo olvido la primera vez que te hice mía Dime cómo hago para olvidarte, cómo le hago para no extrañarte Dime qué hacer para no pensarte, si primero tú me hiciste amarte Dime cómo hago para olvidarte, cómo le hago para no extrañarte Dime qué hacer para no pensarte, si primero tú me hiciste amarte Dime cómo quieres que olvide todas las cosas que tú y yo vivimos Lo que sentimos cuando nos vimos, la primera vez que nos desvestimos Todas las veces que dijiste no me dejes, quiero que nunca te alejes Como olvido todas esas semanas, los días, las fechas y todos los meses Quiero que ahora me digas por favor, cómo es que voy a olvidar nuestro amor Sé que haberte conocido y haber coincidido en esta vida no fue un error Y si de tu lado murió la flor, quiero que sepas que fue un honor Haberte tenido después de todo lo vivido, yo a ti no te guardo rencor Pero quiero que sepas que esos momentos que pasé a tu lado son los más contentos De mi vida y sabes bien que no te miento Y de lo que pasé a tu lado no me arrepiento Esos momentos me los llevo en la mente Sabes que te quise y lo hice sinceramente Eres mi pasado y ahora mismo mi presente Casi eres mi futuro y serás mi amor por siempre Dime cómo hago para olvidarte Cómo le hago para no extrañarte Dime qué hacer para no pensarte Si primero tú me hiciste amarte Dime cómo hago para olvidarte Cómo le hago para no extrañarte Dime qué hacer para no pensarte Si primero tú me hiciste amarte Dime cómo hago para olvidarte Cómo le hago para no extrañarte Dime qué hacer para no pensarte Si primero tú me hiciste amarte Dime qué hacer para no extrañarte Dime qué hacer para no extrañarte Gracias.